Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Luego de acreditar su responsabilidad en los hechos en que tres jóvenes Dos de ellos menores de edad perdieron la vida y uno más resultó ileso El juez penal del Distrito Judicial de Marabatío Dictó auto de formal prisión a cinco policías municipales de Hidalgo Tras analizar la situación registrada durante la madrugada del pasado 21 de septiembre En el municipio de Hidalgo El juez determinó durante las primeras horas de este viernes La formal prisión de los elementos por los delitos de homicidio en grado de tentativa En agravio de un menor de edad así como por el ilícito de abuso de autoridad en perjuicio de la sociedad En el término constitucional se dictó la formal prisión de Antonio G. y Argenis R. Por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado Mientras que José Jesús A. Gabriel M. Y Guillermo D. Por la conducta de homicidio calificado en grado de participación Ilícito cometido en perjuicio de los tres jóvenes Los policías que según la determinación del juez Incurrieron en excesos al disparar a los ocupantes de un vehículo Donde viajaban los cuatro jóvenes que presuntamente habían disparado en su contra Ocasionando la muerte de tres de ellos Podrían pasar hasta 40 años en prisión Para Quasar TV, Sandra Saenz